Por su posible coautoría en los delitos de hurto calificado y agravado, en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, fueron imputadas cinco personas como presuntos responsables del hurto ocurrido el pasado 27 de julio en el municipio de Isnud Huila, en un corresponsal bancario. Todos los capturados fueron asegurados en centro carcelario luego de que un juez con función de control de garantías acogiera los argumentos de la Fiscalía tras la captura de estas personas por parte de la Sijil. Asimismo, fueron incautados más de 48 millones de pesos, al parecer producto del hurto, así como también el vehículo en el que se desplazaban estas personas implicadas presuntamente. En una diligencia de allanamiento y registro, adelantada la vereda El Diamante del municipio de Isnos, se logró una de las aludidas capturas, así como también la incautación de una motocicleta de un revólver calibre 32.6 cartuchos, un DVD y tres celulares. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.